Senador, buen día. Les saludamos a Andrea Condori y Rubén Atavichi. ¿Cómo está? Rubén, muy buenos días. Un cordial saludo también a Andrea y a todos los oyentes de La Razón Radio. Efectivamente, como es de conocimiento general, el día de ayer se desarrolló lo que tenía que haber sido el décimo congreso ordinario del MAS se ha convertido efectivamente en un ampliado, dado la negativa del Tribunal Supremo Electoral de hacer el acompañamiento que la misma ley electoral exige. En ese orden, el día de ayer, como es ampliamente conocido, pues y como no podía ser, para menos, la militancia del Movimiento Socialismo reunido en el municipio de Villa Tunari expresó su molestia frente a los actos de franco abuso de parte del Tribunal Supremo Electoral pero que también tenemos certeza de que estas actuaciones del Tribunal Supremo Electoral no son actuaciones aisladas o apegadas a la Constitución, la ley y los estatutos del MAS. En todo caso, creo que esto responde a un plan, un plan diseñado ya hace mucho tiempo por parte del gobierno de Lujarse Catacora y el plan es ciertamente bloquear la candidatura de Evo Morales y por supuesto no permitir la reelección de él como presidente del Movimiento al Socialismo. Creo que el día de ayer la presencia de delegados de los nueve departamentos y los diferentes sectores del país, pues dieron cuenta de que efectivamente Evo Morales cuenta con un respaldo que muy pocos líderes no tienen y en consecuencia de esto refleja que efectivamente pues hay un descontento importante por estas actitudes asumidas por el entero por el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, senador, ustedes mismos son conscientes, ahorita le vamos a leer al artículo 13 del Estatuto del Movimiento al Socialismo que exige para la convocatoria a un Congreso la coordinación entre la Dirección Nacional del MAS, que en este caso corresponde a la ley vista y también la participación de las tres organizaciones matrices, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, también Confederación de Mujeres Bartolina Cisa y Confederación de Interculturales que están en el lado arcista. ¿Por qué no encuentran una salida a este embrollo y resuelven convocar a un Congreso de unidad? Eso es lo que precisamente el Tribunal Supremo Electoral observa. Incluso hablando con los vocales nos dijeron de que ellos no cumplen su propio estatuto, tanto el ala arcista como también el ala evista. Rubén, con relación a la primera precisión que usted hace, manifestar de que no se ha cumplido el artículo 13 de nuestros estatutos no es cierto, como que tampoco es cierto lo que usted manifiesta en el sentido de que los sectores sociales fundadores del MAS están al lado de Arce. Yo quiero hacer una pequeña cronología y rápida para demostrarle a usted y a todo el pueblo de Bolivia que no es cierto aquello que dice que los tres sectores están al lado de Arce y le voy a reflejar de la siguiente manera. Recordará usted que hace poco tiempo, y nuestros amables oyentes con seguridad recuerdan, el pasado año se desarrolló un congreso ordinario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el que se llevó adelante en el municipio o en la ciudad del Alto, precisamente en el coliseo denominado Mártires de Octubre. En esta ocasión recordará usted y el pueblo de Bolivia que se eligió a un ejecutivo, y ese ejecutivo se llama Ponciano Santos. Ahora, que el ala de vista haya generado una bifurcación, un paralelo con Luciano Quispe, que no fue electo en congreso, ese es otro tema. Después, con relación a las hermanas Bartolinas, recordará que también se llevó adelante un congreso donde un congreso ordinario, convocado en el marco de los estatutos de este movimiento social, donde fue electa la hermana Juanita Ancieta. Pero paralelamente, también el ala arzista generó otra paralela u otra bifurcación, eligiendo a la señora Cuno, que tiempo después, inclusive se denunció que ella no era militante del MAS, sino de Tradepa. Pero de igual manera, la denuncia fue con relación al señor Luciano Quispe, que se ha manifestado que no era militante del MAS, sino más bien de UCS. Y con relación al movimiento intercultural, recordará que el señor Alavi no ha sido reelecto en un congreso ordinario, sino más bien al estilo propio de la central obrera, con una reunión de amigos, fue reelecto y se autoprorrogó. Y a diferencia de ellos, el actual ejecutivo, el compañero Mamani, Juan Enrique Mamani, fue electo en un congreso convocado por esta organización, en el municipio de Entre Ríos. Entonces, no es cierto que no haya habido consenso en cuanto al temario que se convocó. Otra cosa es que ellos no hayan asistido a estas convocatorias desarrolladas por la Dirección Nacional a la cabeza todavía aún de Evo Morales. Y Evo Morales está ahí precisamente porque uno de sus operadores, dentro del Tribunal Constitucional, el ahora candidato Israel Campero, el 11 de diciembre del pasado año, fue que él dictó una resolución constitucional, la misma que está en revisión actualmente, disponiendo que entre tantos se convoque a un nuevo congreso, un nuevo décimo congreso, Evo Morales continuaba como presidente al haber sido electo en 2017. De modo tal que todos estos aspectos es importante hacer conocer al pueblo de Bolivia. Y el congreso del día de ayer, lógicamente, fue convocado en el marco del artículo 13 de nuestros estatutos. Ahora, que ya hay una suerte de manipulación política, una suerte de atropello político por parte del gobierno, instrumentalizando para ello al Tribunal Supremo Electoral, ciertamente es lamentable. Y lamentamos muy de veras porque lo que están haciendo es malograr, maltrechar la construcción de décadas de un instrumento del que muchos nos preciamos ser parte de él. Y lastimosamente están logrando precisamente que a quienes probablemente no les haya costado, como nos costó a muchos de nosotros Rubén. De modo que yo con él, de la manera más respetuosa y fraterna, quiero aclarar este aspecto. Quiero referir que nosotros no nos hemos negado jamás, jamás a un congreso de unidad, de ninguna manera, pero un congreso de unidad en el marco de los estatutos. No un congreso de unidad en el marco de los caprichos desarrollados por Luis Arce Catacora a través de sus operadores, como es el ministro de Justicia Iván Lima y otros operadores. Y que intenten desconocer a algunos líderes y fundamentalmente a Evo Morales. ¿Quién podría desconocer el liderazgo de Evo Morales al interior del MAS? ¿Acaso no es Luis Arce Catacora fruto de ese liderazgo? ¿Acaso no fue Evo Morales que en su momento impuso ese liderazgo o esa candidatura? Inclusive contrariando la opinión de muchos militantes. Pero bueno, a veces las ingratitudes en política son así y lo que esperamos es que esto no vaya en escalada, como diríamos coloquialmente, que la sangre no llegue al río, porque lógicamente los masistas defenderemos nuestra sigla, nuestras decisiones, nuestra voluntad política, nuestro derecho político, elegir nuestros candidatos y en este caso Evo Morales. Parece que así va a ser también, senador, escuchando los discursos de los dirigentes del MAS, EVISTA y de los representantes de algunas organizaciones afines al EVISMO en Cochabamba, en Villa Tunaria. Ayer dijeron que con la muerte vamos a defender el proceso, con la muerte vamos a defender la candidatura de Evo Morales. Yo le digo solamente lo que dice el Tribunal Supremo Electoral en relación a las representaciones de estas tres organizaciones matrices. Unas no tienen la dirección nacional y otras no tienen la representación de estas tres organizaciones matrices. Mientras haya ese conflicto, es complicado que haya un Congreso de unidad. Ahí radica, creo, el fondo del problema, más allá de las consideraciones políticas, si Evo quiere o no repostularse, si está habilitado o no está habilitado. De todas maneras, senador, si nos pudiera ayudar, nosotros ayer apuntamos de los discursos del presidente del Movimiento al Socialismo, las conclusiones del ampliado de Villa Tunari. Sin embargo, ¿cuáles son las conclusiones concretas en relación a las movilizaciones ya en adelante del Movimiento al Socialismo? Creo que podemos resumir en tres resoluciones como las más importantes, Rubén. Y antes de pasar a ello, yo quiero decirle de la manera más fraterna a todos los compañeros que son del MAS y que en este momento, por estos temas, estemos, diríamos, distanciados. Nuestra voluntad, tenemos todo el deseo y la voluntad de convocar a un Congreso de unidad. Y ojalá, así sea, y ojalá los líderes de nuestras, del MAS, así también lo entiendan. ¿A quiénes le llaman líderes, senador? ¿Quiénes serían los líderes? Bueno, estamos hablando de Evo Morales y de todos los dirigentes de las organizaciones sociales que lideran sus sectores, porque al final de cuentas son ellos los que son la base fundamental y esencial del MAS. Estoy hablando del sector intercultural, del sector campesino, del sector indígena, de las hermanas mujeres campesinas, Bartolina, Cisa y en fin. Hay varios otros sectores más que por ahí no se me viene a la mente. Las clases medias también ahora tienen presencia, en fin. Entonces, creo que la voluntad existe, creo que esto debería avanzar en ese sentido. Y ojalá no lleguemos a cosas mayores. Ahora va resumiendo las resoluciones del día de ayer. La primera resolución que se adoptó fue expulsar a David Choquehuanca y Luis Arce. Ciertamente hay que entender el escenario y el momento. Lógicamente que las expulsiones no se dan por simple voluntad de algunas personas, sino también se dan en instancias orgánicas como son los congresos. En todo caso, lógicamente, el solo haberse manifestado ya exacerban algunos sentimientos y eso es bastante preocupante. Pero bueno, esas son decisiones, resoluciones adoptadas por el ampliado congreso convertido en ampliado. La otra decisión importante es que el día 17 de septiembre partirá una marcha prácticamente entre Oruro y La Paz, como una forma de protesta, pero además reclamando, reclamando que se reconozca en nuestro décimo congreso desagollado en la Ocai, que en primera instancia el Tribunal Supremo reconoció con algunas pequeñas observaciones y luego dijo que no. No sé, estas ambivalencias ciertamente también han contribuido para que esto llegue así. Pero si esto no va a tener efecto y no va a ser escuchado por el Tribunal Supremo Electoral, lógicamente lo que pasará es que el 30 de septiembre se iniciarán algunas medidas ya de fuerza, como los bloqueos, como las marchas y todo aquello. Lógicamente estas medidas nadie las desea, pero la militancia masista se ve obligado a asumir estas decisiones. Creo que son los aspectos importantes de las resoluciones del día de ayer, Rubén. Muy bien, le vamos a agradecer, senador Torres, por las explicaciones de las resoluciones del empleado de Villa Tunari. Ojalá que no lleguemos a extremos, ojalá se pueda evitar, ojalá también se puedan reunir los líderes del movimiento al socialismo. Si han decidido expulsar a Luis Arce, a David Chocahuanca, creo que ahí hay un conflicto también, una contradicción para resolver este problema, porque también radica ahí el problema de los liderazgos en el movimiento al socialismo. ¿Será esta otra oportunidad, senador? Muy buenos días, agradecido por la entrevista. Nosotros también, le agradecemos su participación.